Muchos pacientes utilizan, entre comillas, drogas como marihuana o cocaína a los fines de aplacar ciertos síntomas que se presentan dentro de la enfermedad. Podríamos decir figurativamente que el paciente esquizofrénico a su vez es una población de riesgo, o sea, para el consumo. Es muy común encontrar en los servicios de internación pacientes esquizofrénicos consumidores, tanto de marihuana como de cocaína, lo cual en general va a agravar la enfermedad. Por un lado, porque aumenta, digamos, tanto los síntomas positivos y en el caso de la marihuana particularmente, aumenta además los síntomas negativos. Y por otro lado, también, si el paciente está compensado, puede, digamos, desencadenar un episodio psicótico. Existe una, digamos, alta expresión de los receptores CBR1 en las interneuronas gabaérgicas. En los pacientes consumidores de cannabis se observaron anormalidades en la excitabilidad cerebral a nivel de la corteza. Lo que tenemos que tener presente es que los endocannabinoides regulan una serie importante de neurotransmisores a partir de los receptores CBR1.